Bien amigos de Teleautos, ya llegamos, ya estamos aquí transmitiendo en Llam Technique Michelin Los Profesionales en Avenida Américas 568, nuestra tercera tienda y tenemos una promoción increíble, ahí le va, tome nota y véngase. Si compra cuatro llantas BF Goodrichs, llévate dos con 50%, oiga, aplica vigencia, términos y condiciones, repito, llevas cuatro y llévate dos con 50%, Llam Technique Las Tres Tiendas. Bueno, muchísima gente sigue y nosotros también con la promoción de Madrugadores. Llegas temprano y ahorras, si llegas antes de las 10, alineación, balanceo, rotación, inflado, nitrógeno, por solo $299 pesos. Gracias por su preferencia, Llam Technique Las Tres Tiendas. Y recuerde que tenemos todos los servicios para cualquier tipo de automóvil con la más alta calidad y garantía, suspensión, alineación, rotación, balanceo, frenos, aceite, mantenimiento, llantas, batería, amortiguadores, etc. Llam Technique en Las Tres Tiendas. Disfruta el campeonato mundial de rally en León, Guanajuato. Con Michelin ganas un lugar especial para ti. Pide informes en Las Tres Tiendas. Promoción válida al 15 de febrero. 먼저 La Tres Tendas. Bien. Bien. Chao. Bien. Quiero gia. Galista. Gracias.